Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calo frío Pásame la boca y ahora sí a río, tú sabes que yo soy armandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy hondipo, pero mami, dame más mamadera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Díale, diaga, yo soy Armando formando escándalos Cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo veo rentado y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes horario Ay, mi madre, aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Díale, diaga, yo soy Armando formando escándalos Cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza arriba Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Para la América